Tengo el nombre del Toro Panteón, lo trae Brasil, lo trae Sao Pablo, lo trae la favela de la favela de Brasil, la trae Wilfredo Franco. Bueno, muchas gracias a Milton y a Serrano por el patrocinio oficial de este día. Estamos acá, señoras y señores. Bueno, ya está la agencia por ahí, ¿eh? Ya está. Se viene la tierra, la tierra del fútbol, la tierra, la tierra también de Mauriño. Se viene, se viene la tierra. Ahora sí, esperamos únicamente la apertura de Puerta, mis buenos amigos. Se viene, se viene Brasil, Brasil representando la empresa del rodeo de Don Jaime Monge. Se viene Panteón, nombre del Toro. Esperamos únicamente la apertura de Puerta, Tempeyac. Ahora vamos a esperar únicamente el momento en el cual, pues el jirete, levante, mueve la cabeza, levante la mano para que se pueda ver la puerta. Se viene Brasil, mis buenos amigos. Ahora sí, ahora es cuando Panteón. Brasil, 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 Brasil. ¿Qué va, señores? ¿Qué va, hermano? Vamos a ver qué mal es acá, viejo. Tremendo de entrada. Ahí tenemos a Zanate. Vamos a ver, tenemos los dos quitaturos para sacar, inventando con una boleta efectiva. Vamos a ver, citándolo, citándolo, citándolo. Le dice, baby, vení para acá, viejo, vení para acá, ícora. Vamos a ver, vamos a ver, chivo, vamos a ver. Cuesta, nos viene a verlo, chivo, 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 chivo. Qué p Página de San Paere, Chalantinango, un rincón mágico, señores y señores, ustedes pueden apreciar todo lo que vivimos aquí, todo lo que vivimos en otro lugar, lo pueden apreciar con ese gran, tremendo. Cuidado, no olviden tenerlo bien fuerte, tenerlo bien fuerte. Quiebre, 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 si le toca la frente es un chivo, toca la frente, se lo llevan para casa. Grande, el chiquito, tremendo, tu brazo. Se viene Nicolás, se viene el salvador Nicolás Alas, el grano de oro. Bueno, se viene Nico, se viene Nicolás Alas, mi queridos amigos, se viene Nicolás Alas. Se viene el grano de oro, nombre del toro, el grano de oro. Nicolás Alas, se viene, mi queridos amigos, en esta oportunidad de esta noche. Se viene esta oportunidad Nicolás, cuidado Nico, cuidado. Romeo, me quedo, me quedo, me quedo, pero no sé a dónde, con quién quedarme, hombre. Pero que me quedo, me quedo acá. Por lo menos en Chalate, correcto. Bueno, se ve entonces, señora Nicolás Alas, mi queridos amigos, levante. Ahora sí, mi queridos amigos, la visual va directamente. Colocada, la visual va directamente a la manga. En esta oportunidad, vamos a ver la animación del negrito Gutiérrez. Gracias al diputado Reynaldo Cardoza. Gracias a Milton Serrano. Se viene la siguiente monta. Movimiento en la manga. Movimiento en el churro. Vamos a esperar únicamente la apertura del puerto también por los amigos. Ahora es cuando, 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 ahora es cuando. Nicolás Alas, ahora se viene Torazo, el grano de oro. Vamos a ver, dice, vámonos, adiendo fuerte, que bien, le va manejando, se le mete a la derecha, que bien, braseando, público, el salvador, el salvador, el salvador, el salvador, el salvador, tremendo. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, ocho segundos! ¡Ah, ocho segundos! ¡Qué barbaridad, señores y señores, Nicolás Salas! ¡Le pega el reguelato de oro! ¡Tremendo Torazo! ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Vaya para allá papita! ¡Vaya para allá hija! ¡Esta chucha es esta! ¡Muyemela papatito! Poneme, esa canción es para vos Eso, ponle el volumen Te da miedo a esta sagada Ahí te va, ponle un poquito más de volumen Por ahí Hay que ver mi papá Voy a relatar lo que a mí me sucedió Cuando en la noche este hombre me agarró Ese hombre parado, tu bando me apuntó Yo me acorroqué y verá lo que pasó Ay, ay, algo más Son 40 protagonistas Era un viejo gorro con cara de mamón Yo me le acerqué, rapidito me le fui Salga de la cama, me dijo por favor Yo me acorroqué y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Me salió un manicomio Ven, 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 papacito Ay, pero ven, ven, ven A trastearme aquí Ay, pero ven, 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 ven Papacita, ven Ay, pero ven, 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 ven Vamos a hacer pipí Para la maje Maje para la, gracias He venido con una cuestión Que yo no me voy aquí sin marido Las mujeres me dan permiso de llevarme marido de Tepeyac ¿Sí? Quiero cuatro hombres aquí adentro Mi compañero, mi amor Venga Démonos cuatro aplausos para que el hombre se anime Cuatro aplausos Venga, mi amor No te vas a perder Vení, papacito Venimos Paquilla y maje Conejo pasmado, vení Venga, mi amor Ábrelo Vení, mi amor Recurate Senta, parate Y que te vas agarrando ahí, pojo ¿Quién es el primero? ¿Cómo te llamás, mi amor? José Bocera ¿Tenés mujer, papayito? Marido tengo Me salió Olero Qué fe en este volado, Pedrito No, hombre Por eso anda detrás de los toros Y mire por los cachos este baboso ¿Cómo se llama usted, mi amor? José Marín Marín También guapo, loco ¿Vos tenés mujer, hijo? Sí ¿Cuántas mujeres tenés? Dos por uno ¿Cuántos hijos has tenido? No, ni uno ¿Ni uno? ¿Tenés fe que vas a parir uno? ¿Cómo te...? Ay, no, este... Ay, no, mire este la cara Que tiene este magia Este magia Yo siento que lo baptizaron Con agua hervida Vení, paloteo Sí Cállate Papayito, ¿cómo te llamás, hijo? José Hernández ¿Tenés mujer? No ¿Marido? Peor Ay, pojo ¿Y este, paloteo? Cállate Este me da un poquito de miedo Con los ojos que me hacen ¿Cómo te llamás, mi amor? Luis David Luis David ¿Cuántos años tenés? 26 ¿Tenés mujer? Sí ¿Dónde está? A ver Alguna ciega De serio Vamos, a ver La de Gabi Acá es la siguiente Póngase, por favor, aquí En línea Opa O aquí O aquí, mi amor O aquí, palma El DJ me va a poner una canción Y ustedes van a hacer lo que yo hago ¿Cuántos hijos han pegado? 26 Santo Dios ¿Qué es lo más loco que yo? ¿Te has puñado? U, u, u Puyá, puyá, puyá No, hombre Yo ni le creo Que hagan pegado 26 Sí, mira U, u U, u El maestro Como que Cien gallina Vaya Vamos a ver Poneme Música Maestra Que viejo Majaguado Este Tu hermano Está soltera El maestro Vaya Vaya Vení para acá Por ahí Este está un poquito Más cuerdo Vení Este es todo jugado Usted ya Puyado Mi amor Puyen Haga Hacele Este puja Más de lo que Puya Música Maestra Música 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 Espérate, pará la voz, pará la voz. Mira que aún sigue usted. Este, no está malo con algún hombre de ella. Está venid para acá, pas malo. Sí, que no hemos terminado. ¡Música maestra! ¡Música maestra! ¿Y por qué has ido? ¿Ya has tenido mujer? ¿Ya has pillado? Así. A ver, hazle. Al fondo está por ahí, este medio de la disfilexia. ¡Uy! ¡Hacele! ¡Uy! ¡Uy! Este es más alejo calambrina. Volvió a apoyar, para ver. Este es más de ataca, de rájica. ¡Música maestra! Espérate, pará la voz. ¡Sí! Quitate este volado, puro bruto. Y que pueda esto a una niña, mar. No lo veis a tirar la caca, buque. ¡Música maestra! ¡Sí! 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 para la pasada ay se mueve el cielo pasar para allá yo el paro de momento con unos bichitos así porque se quieren bajar ay me descolomba venga mi amor, el ultimo ay no espérate miren como me envío venga que no hay caca tu cuaca de verdad vos ya tienes hijos o sea que ya apoyas hacer así miren ah 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 ¡Déjame un fuerte aplauso al más borracho de mi boca! ¡Venemos a decir! ¡Qué bárbaro! Deputada por el Parlacen, ya tengo 40 dólares, gracias a Yanete. ¡Ah! ¡Ah! Es que como que anda en el parque, como que anda en el parque aquel. Bueno, hoy sí. La diputada por el Parlacen, Yanete López, ya tengo efectivo, ya tengo efectivo. Patrocinado por la diputada del Parlacen, Yanete López. ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡La burbuja, la burbuja! ¡Ah! ¡Se va a borrar, tiene chupas en celda! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Como gritan las mujeres aquí, hombre! ¡Ven! Ya no, ya no quiere, ya no quiere. ¡Ven! 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 ¡ Mira, 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 no saques la cabeza, así es, así es, así es, así es, cuidado, parante, oh sí, parante, oh sí, parante, oh sí, parante, 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 la burbuja Cuidado los pies, meté los pies, mirá, tiralo, 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 meté los pies, meté los pies, así, 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 cuidado la cabeza, así como, como, ajá, como gusá, ay, déjalo, como gusá, ay, déjalo, ahí, hoy sí Ah, este muchacho se murió, se murió, se murió Hombre, ya no puedes ni respirar ya el muchacho, ojo Buenas noches, te quedaste ahorita Ya dije sin creerse estar conmigo, así mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no Un poquito de monitor Desde recta, recta, ya me estás cansando, se complica todo el sabor Desde la noche que las estrellas están, yo pienso en mi amor Y no lo digo por favor, si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré, yo de la suerte deseo de ti Oye, en seguro cuando dices que me quieres, porque creo que no Solamente tú No necesito de nadie Hoy muero por la danza Solamente tú Esta noche vengo a verte Porque me muero por tenerte Solamente tú Y no lo digo borrero Y no lo digo yo Mi compa Romeo Mi compa Raimel Mi compa Raimel Ahora que ya te alivas A todos los cuerpos de tu miedo de ella Y que sabes que te amo Y que sabes que te amo Como dos amantes Tú Solamente tú Cielo azul, cielo blanco Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy un hombre martilloso Cuando estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado ¿Cómo dice? Por costales Ah, sí Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos son el diferente Si acaban todos sus depresios No más porque no hay carro de alta Y ya lo ven con el signo de paso No persigue el gobierno bache Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un liderazgo Él recibe el de mes de la rica Y las cumplea como da el mar Cielo de mis pensamientos Y las cumplea como da el mar Y por eso no le teme a dar En un corredor se va hacia tranquilo Por Tijuana y Pluribuá Con los ángeles y San Francisco Y también con las reyes Y las cumplea como da el mar